Requiem para Ramón. No hay fecha que no se llegue y hoy Ramón García Elviso sabe que muy pronto deberá dejar el cargo que ha usurpado por 583 días, luego que se negara a dejar la Secretaría General de la Sección 1 del CENTE, a pesar que el periodo para el cual fue erecto, feneció el ya lejano mes de marzo de 2023. Luego de 19 meses y 9 días, por fin ayer la dirigencia nacional de este sindicato emitió de madrugada la convocatoria que permitirá elegir a la nueva mesa directiva de la Sección 1 mediante asambleas delegacionales a celebrarse el próximo 24 de octubre. Solo que en esta ocasión, Ramón no podrá imponer su unidad artificial en torno a quien pretende sea su sucesora, dado que por primera vez se permitirá a todos los integrantes del Magisterio, incluso los jubilados, ejercer su derecho al voto. Y pese a lo que su torpe equipo pretenda tratar de filtrar, García Elviso no cuenta con la simpatía mayoritaria, por el contrario, es visto como un traidor y un vividor, pues no conforme con tratar de pisotear a quien lo hizo y lo impulsó Heriberto Gallegos, durante los últimos años logró con su trato déspota y convenenciero hacerse de una larguísima lista de marquerientes y otra más larga lista de enemigos. Así que Ramón García Elviso, si pretende imponer una unidad artificial en torno a Ida Cervantes y Mental, tiene garantizado el fracaso. Todos los familiares que tiene impuestos en muchísimos cargos pueden ir solicitando su finiquito.